¡Suscríbete! ¡Asegurando el alimentador! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! Alimentador activado. ¡Perfecto! ¡Están invadiendo nuestra posición! ¡Suscríbete! ¡Recargando! ¡Quedan cuatro! ¡Ahí va uno! ¡Qué... ¡Un tron derribado! ¡Estás de vuelta en la pelea! ¡Estamos bien! ¡Vamos por magia! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Eso es para mí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Más. ¡Sion! ¡Mátenlo! Quedan cuatro ¿Quién sigue? No hay mañana para ti Me cayó un poco Alimentador vacío Alimentador mejorado Eso es, punto final Ahora reconstruir Bien Eso servirá Bien Se acabó el tiempo Aquí están Qué bonito Recargalo Expensión Y vamos a hablar Con esta mierda ¡Ultarios! Sion marcado Locus localizado Tenemos un Sion Es hora de masacrar ¡Alequí! El alimentador está lleno Tenemos treinta segundos Para reagruparlos Hagámoslo Me lo quedo Me lo quedo Mejoré una barrera Preparando una barrera Se terminó el tiempo Llegan los refuerzos enemigos ¡Bien! ¡Cúbranme! ¡Torreta montada! Me encanta ¡Poquegan el alimentador! ¡Poquegan el alimentador! ¡Todo habilidad! Me encanta Buen trabajo ¿Cómo? Mierda ¡Torreta caída! ¡Queda uno! Todo despejado, preparémonos para el siguiente Barrera mejorada Lista ¡No queda tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Barrera desplegada! ¡Torre! ¡Sí! ¡Sí, carajo! ¡Protéganle el alimentador! ¡Tacha ese dron! ¡Un rechazado! ¡Para el frente! ¡Un rechazado! ¡Sanme! ¡Échame esto! ¡Sanme! ¡No oigas! ¡Vamos a poner disparado! Así es como se hace. Bien, algo de tiempo para reagruparse. Cuidado, se aproximan contactos. ¡Viene una aturdidora! ¡Barrera desplegada! ¡Regresa a tu agujero! ¡Vamos! ¡No tienes un poco de esto! ¡Detengo! ¡Bien! ¡Efecto! ¡Rion! ¡Recargando! Así es como se hace ¡No tengo munición para mi arma! ¡Se pone bueno! ¡Y no revivas la arma! ¡Débil! ¡El alimentador de energía está lleno! ¡Justo lo que necesito! ¡Sigue así! Barrera desplegada ¡Eso me sirve! ¡Muy bien! Barrera mejorada ¡Se acabó el tiempo! ¡Refuerzos enemigos! ¡Me encanta! ¡Necesito un médico! ¿Alguien necesita ayuda? ¡Maniobra completa! ¡Conséntense en el stallo! ¡Recargando! ¡Claro que sí! ¡Esto será útil! ¡Esto será útil! ¡Necesitamos ayuda aquí! ¡Asegurando el alimentador! ¡Quedan cinco! ¡Correta destruida! ¡Clarada de proclinación! ¡Barrera desplegada! ¡Vuelve aquí! ¡Barrera desplegada! ¡Buena calidad! ¡Barrera desplegada! ¡Señuelo desplegado! ¡Hagámoslo! ¡Ah, sí! ¡Claro que sí! ¡Barrera desplegada! ¡Se acabó el tiempo! ¡Hagamos esto! ¡Supermende! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Oh, sí! ¡Granada de fragmentación! ¡Termiste la cabeza! ¡Claro, máximo! ¡Granadero de élite marcado! ¡Viene a Marcus! ¡Échale! ¡Soporte desplegado! ¡Apagando! ¡Vigila tu fuego, maldición! ¡Avanteciéndome! ¡Sigue soñando, imbécil! ¡Esto apesta! ¡Alimentador tranquilo! ¡Alimentador mejorado! ¡30 segundos para los refuerzos! ¡Mejoré una barrera! ¡Barrera desplegada! ¡La próxima vez agáchate! ¡Barrera desplegada! ¡Entendido! ¡Se acercan enemigos! ¡Clanada de fragmentación! ¡Una de fragmentación! ¡Revíveme! ¡Mártate! ¡Márchate! ¡No al conspirador! ¡¿Qué demonios es eso?! ¡Locos! ¡Locos! ¡Marcado! ¡Una aturdidora! ¡Es hora de caminar! ¡Un dron negro! ¡Hagamos esto! ¡Donde élite localizado! ¡Estro! ¡Gracia a gol! ¡Gracia a gol! ¡Clargado! ¡Salga a la nave de fragmentación! ¡Listo! ¡Gracion! ¡Gracia a gol! ¡Donde élite localizado! ¡No debe ayudarte! Quedan cinco. ¡Aquí vienen! ¡Siguiente! ¡Recargando! ¡Un rol! ¡Avaseciéndome! ¡El sufrimiento! ¡Locust localizado! ¡Un francotirador muerto! Energía recolectada. Alimentador de energía mejorado. ¡Claro que sí! ¡Barrera desplegada! ¡Toma por magia! ¡No queda tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Hora de morir! ¡Recargando! ¡Teníste ahí! ¡Que voy! ¡Oh, es el héroe! ¡Lanzan plantados! ¡Lanzan plantados! ¡Lanzan plantados! ¡Lanzan plantados! ¡Lanzan plantados! ¡Lanzan plantados! ¡Clave fragmentación en camino! ¡Evíviamé! ¡Evíviamé! ¡Lanzan plantados! 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 ¡Solo queda uno! ¡30 segundos para los refuerzos! ¡Capturando el objetivo! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! ¡Qué bonito! ¡La tengo! ¡No queda tiempo! ¡No queda tiempo! ¡Ya está! ¡Adiós, Inventi! Cargada y lista Quedan cinco, se están apresurando ¡Quedan ellos! ¡Dáchenlo luminoso! Quedan dos ¡Sólo queda uno! ¡El alimentador está lleno! Me las llevo ¡Debojía recolectada! ¡Sigue así! Alimentador de energía mejorado ¡La tengo! ¡Qué bonito! ¡Gracias! Se aproximan los esfuerzos enemigos ¡Poper localizado! ¡Oye, ya lo tenía! ¡Preparada! ¡Va de mi camino! ¡Regresa tu vaina! ¡Oh, sí! ¡Está bien! ¡Cuidado, un lápiz! ¡Oh, sí! ¡Dale conmigo, jodido debilucho! El alimentador de energía está lleno Alimentador vacío ¡30 segundos para los refuerzos! ¡Ya están! ¡Tomen un poco de energía! ¡Claro que sí! Está bien ¡Se acercan enemigos! ¡Jobby! ¡Preparada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Franco, tirador! ¡Tacha uno! ¡Tiro marcado! ¡Erico! ¡Cúbreme! ¡Me estoy desagradando! ¡Estoy lista! ¡Chao! ¡Eso es! ¡Mierda! ¡Quédate! ¡Sí! ¡Un francotirador! ¡Lapen marcado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Yo primero! ¡Yo primero! ¡Llegó el momento de construir, señores! ¡Mierda! ¡Tomen un poco de energía! ¡Llegó! ¡Sí! ¡Se acaba el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Yubi, marcado! ¡Oh, sí! ¡Buen trabajo! ¡Zion! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡No moríste! ¡Sí, diablo! ¡Cierra el pico ya! ¡Más bien! ¡Acabé con un fire! ¡Espera! ¡No subimos cinco que ha acercado a la puerta! ¡Tienes otro! ¡Oh, sí! ¡Treinta segundos para los refuerzos! Alimentador vacío. Alimentador mejorado. ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Fortificación desplegada! ¡Sidney, llevo esto! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Se acaba el tiempo! ¡Tenemos un carguero! ¡Armas al máximo! ¡Otro explosivo, monos! ¡Lluvi marcado! ¡Piensa rápido! ¡Cuidado! ¡Un rechazado! ¡Va a escupir! ¡Va a escupir! ¡Es patético! ¡El alimentador sufre daño! ¡Esto no se va a gozar! ¡Se acerca un carguero! ¡Nos vemos! ¡Quédate! ¡Cúbrame! ¡Sacámoslo! ¡Vamos! ¡Ese alimentador está lleno! ¡No, no está mal! ¡Está recolectando energía! Alimentador mejorado. ¡Tenemos 30 segundos para reagruparlo! ¡Ahora es de la CGO! ¡Bien! ¡Es hora de pasear traseros! ¡Casillero de armas desplegado! ¡Casillero de armas mejorado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Toma esto! ¡Gámara de fragmentación! ¡Es mío! ¡Horlante! ¡Allá vamos! ¡Salta mi camino! ¡Eso es! ¡Es hora de batallar! ¡Es fácil! ¡Asegúrate al alimentador! ¡Renchazado destruido! ¡Vamos, inténtalo! ¡Quedan tres! ¡Sólo quedan dos! ¡Parece divertido! ¡Esto me sirve! ¡El alimentador de energía está lleno! ¡Energía recolectada! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Me llevaré eso! ¡Casillero de armas mejorado! ¡Ya está! ¡Está bien! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Estoy lista! ¡Fortando el cerebro! ¡Inténtalo otra vez! ¡Claro que sí! ¡Hundir a Sebastión! ¡Muera y maña! ¡Vamos! ¡Gran armas de fragmentación en camino! ¡Hasta uno! ¡Un saiyon menos! ¡Mate al último! ¡Quedan tres! ¿Quién atendió a esa cosa? ¡Oh, bien! ¡Con tu permiso! ¡Esos fueron todos! ¡Es hora de preparar nuestras defensas! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! ¡No! ¡Claro que sí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme! ¡Ah! ¡La ha ven marcado! ¡Ya está! ¡Fario marcado! ¡Fario localizado! ¡Está bien! ¡Ey! ¡Un granadero! ¡Quedan cinco! ¡Un locus! ¡Hasta luego! ¡Quedan dos! ¡Recárgalo! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Brillante! ¡Oye, idiota! ¡Estoy de tu lado! ¡Muchas gracias! ¡Eso es genial! ¡Hora de irnos! ¡Sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Bien! ¡Realmémonos y reagrupámonos! ¡Adelante! ¡Practicando a la perfección! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Aquí vienen! ¡Eso es! ¡Te poné la cabeza! ¡Está dañando el alimentador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dencargando! ¡Gracias! ¡Como serpentina! ¡Entendido! ¡Fuertido! ¡Fuertido! ¡Uzoyer! ¡Se han dado la fragmentación en camino! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡El alimentador está casi destruido! ¡Se paró aquí! ¡A rebotar! ¡Otra alarma muerta! ¡Quedan dos! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Hora de morir! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ahora es de la CGO! ¡Se acercan enemigos! ¡Hora de morir! ¡Agnan por mí! ¡Vamos! ¡Cuidado que eres! ¡Alon de pesadol! ¡Eliminé a Usaior! ¡Se acerca Usaior! ¡Claro que sí! ¡Eso es! ¡Me derribaron! ¡Mate al último! ¡Levantame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacámoslo! 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 ¡Sí! ¡Gracias! ¡Sacámoslo! 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 Practicando a la perfección Llegó el momento de construir, señores Asegurando el alimentador Practicando a la perfección Se acabó el tiempo, refuerzos enemigos Toma un poco de eso Rastreador Rastreador localizado Cuidado con ese gran ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Buena esa! ¡Vamos! ¡Cuidado con ese gran! ¡Tienes necesitado un rayón aquí! ¡Quedan tres! ¡Ya lo he marcado! ¡Por poco! ¡Hagámoslo! ¡Brigado! ¡Me quedo con esto! ¡Brillante! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Llegó el momento de construir, señores Energía recolectada ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Todo listo! ¡Se aproximan enemigos! ¡Se aproximan enemigos! ¡Tragate eso! ¡Tenemos un DR-1! ¡Ese es un Dump Splitter! ¡Esto no te va a gustar! ¡Por todo el cerebro! ¡Estoy lista! ¡Recalde la iniciada! ¡Presarada! ¡Buen trabajo, Kate! ¡Sie me puede frenar! ¡Jodido fuego amigo! ¡Tengo otro más! ¿Me llevaré eso? ¡Voy por la energía! ¡Todo despejado! ¡Preparémonos para el siguiente! ¡No! ¡No está mal! ¡Alimentador mejor! ¡Listo! ¿Quién atendió a esta cosa? ¡Preparen sus armas! ¡Aquí vienen! ¡Neutralizados! ¡Neutralizados! ¡Están recargando! ¡Hagámoslo! ¡Protéjan el alimentador de energía! ¡Vengan por mí! ¡Ese es un Dump Splitter! ¡Alimentador de energía destruido! ¡Claro que sí! ¡Hora de irnos! ¡Hora de irnos! ¡Fuera de servicio! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡Objetivo abatido! ¡Se ha caído! ¡Sin munición! ¡Es mío! ¡Mierda, sí! ¡El último! ¡Mierda, sí! ¡Mobres mío! ¡Voy por la energía! ¡Oye! ¡Al menos lo estás intentando! ¡Afirmativo! ¡Despejado! ¡Preparémonos para más! ¡Sí! Practicando a la perfección Tenemos enemigos en el perímetro ¡Acabado! ¡Qué puto! ¡Inicio entregando! ¡No estoy lista! ¡Eso es! ¡El alimentador está casi destruido! ¡Apágate, imbécil! ¡Muádatas! ¡Muádatas! ¡Mate al último! ¡Sí! ¡Muádatas! ¡Muádatas! ¡DR-1! ¡Te volé la cabeza! ¡La quebra de goate! ¡Claro que sí! ¡Codino fuego amigo! ¡Muádatas! ¡Muádatas! ¡Está bien! Y pensabas que eras fuerte ¡Quedan cinco! ¡Cuidado con ese dron! ¡Buen tiro! Gracias Energía recolectada Alimentador de energía mejorado Pues bueno Portificación desplegada ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Eso es a lo que me refiero! ¿Qué va a estar? Muy bien Oye, al menos lo estás intentando Bien ¡Excelente! ¡Tenemos compañía! ¡Esto no te va a gustar! ¡Estoy lista! ¡Neutralizado! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Protejan el alimentador de energía! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Alimentador destruido! ¡Hay que asegurarlo de nuevo! ¡Siempre se atasca! ¡Vengan por mí! ¡No fue mi intención! ¡Tengo otro más! ¡Queda uno! ¡El alimentador de energía está lleno! ¡No, no está mal! ¡Con tu permiso! ¡Despejado! ¡Preparémonos para más! ¡Está bien! ¡Asegurando el alimentador! ¡Podemos hacerlo! ¡Aunque nos ataquen con todo lo que tienen! DR-1 marcado ¡Rechazado localizado! ¡Sí, diablos! ¡Muerto! ¡Está bien! ¡Tenemos un pastor! ¡B-I-E-G-N! ¡Déjalo marcar! ¡Preparada! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¡Granada de fragmentación! ¡Un granadero de triste! ¡B-I-G-N! ¡Claro que sí! ¡Rechazado marcado! ¡Ah! ¡Aguí nuestro chica! ¡Tranco, tirador abatido! ¡Entendido! ¡No responsable de su razón y de sus acciones! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué puta! ¡El alimentador está lleno! ¡Despejado! ¡Preparémonos para más! ¡Lo necesito! ¡Ese alimentador está lleno! ¡Estoy tomando la energía! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Soy el mercado! ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Eso no te va a gustar! ¡Fuera aquí! ¡Claro que sí! ¡No atraparon a alguien! ¡Vamos! ¡Inténtalo! Y todavía no termino ¡Está bien! ¡Quedan dos! Creo que deberías agacharte ¡Eliminados! ¡Se atascó, carajo! ¡Alimentador vacío! ¡Está bien! ¿Ahora qué? ¡Excelente! El alimentador de energía está lleno ¡Claro que sí! Alimentador vacío Lo tengo Todo listo ¡Ya no hay tiempo ¡Están aquí! ¡Claro marcado! ¡Está bien! ¡Dron derribado! ¡Haz! ¡Haz! ¿Quién lo quiere? ¡Fuera, M! El alimentador está sufriendo daños ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Granada de fragmentación en camino! ¡Es hora de masacrar! ¡Atención! ¡Un granadero de élite! ¡Oh, buen trabajo, Kate! ¡Acavado! ¡Oh, sí! ¡Tenemos un pozo petrolero! ¡Preparado! ¡Cesado! ¡Llévanlos! ¡El alimentador de energía está lleno! ¡Recolectando energía! ¡Fantástico! ¡Barrido perfecto! ¡Tedo! ¡Hay que asegurar el alimentador! ¡Sí! ¡Ah, excelente! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Carga y apunta! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador mejorado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡El alimentador sufre daños! ¡Alimentador reparado! ¡Esto no te va a gustar! ¡Viene un fire! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Vamos, inténtalo! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Sí, cariño! ¡Toma! ¡Toma! ¡Allévalo! ¡Quedan tres! ¡Sólo queda uno! ¡Alimentador reparado! ¡Hora de irro! ¡Hora de irro! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡El alimentador sufre daños! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Alimentador reparado! ¡Se acabó el tiempo! ¡Están aquí! ¡Ya está! ¡Hagámoslo! ¡Esto! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Ya fue dos espíritus! ¡El alimentador está casi destruido! ¡Proteja en el alimentador de energía! ¿Quién lo quiere? ¡Ahójate con eso! ¡Acabado! ¡Prote! ¡Alimentador destruido! ¡Hay que asegurarlo de nuevo! ¡Quedan cinco! ¡Tenemos un reto tirador! ¡Guardiano derribado! ¡Tarjada! ¡Tarjado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Tengo un problema! ¡Ah, sí! ¡Tarjado lindo! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! ¡Claro que sí! ¡Ven! ¡Me necesito munición! ¡Ah, sí! ¿En serio? ¡Apá! 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 ¡Ayúdame! ¡Apá! ¡Apá! ¡Major! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Ven! ¡Oh, sí! ¡Lo estoy derribando! ¡Vamos! ¡Asegurando el alimentador! ¡Otra oleada abatida! ¡Y viene otra! ¡Estoy tomando la energía! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Hay que asegurar el alimentador! ¡Casillero de armas preparado! ¡Ya está! ¡Se aproximan enemigos! ¡Mierda, sí! ¡Locos! ¡Localizado! ¡Hagámoslo! ¡Es hora de masacrar! ¡Esto no te va a gustar! ¡Está dañando el alimentador! ¡Eliminé a un dron! ¡Traga mierda y muere! ¡Sí, sí! ¡Maldición! ¡Esta pistola es una porquería! ¡Esta pistola es una porquería! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡El alimentador sufre daños! ¡Alimentador preparado! ¡Se aproximan enemigos! ¡Vamos! ¡Dron marcado! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Tenemos un dron! ¡Claro que sí! ¡Cargada! ¡Claro que sí! ¡Sí! ¡Sometidos! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Alimentador de energía lleno! ¡Energía recolectada! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Lo necesito! ¡Ese no fue el último! ¡Prepárense! ¿Te falló la vista o qué? ¡Recolectando energía! ¡Alimentador mejorado! ¡Busy! ¡Ah, sí! ¡Excelente! ¡Ah, sí, sí! ¡Qué estaría esperando! ¡Se aproximan enemigos! ¡Yubi localizado! ¡Apágate! ¡Prueba eso! ¡Apágate! ¡Fuerza el cotidrador! ¡La salud es hora de masacrar! ¡Entonces se acabó! ¡Armas al máximo! ¡Preparada! ¡Sin municiones! ¡Sin municiones! ¡Está dañando el alimentador! ¡Ah, sí! ¡Uno menos! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me parece que estuvo bien! ¡Listo! ¡Ah, sí! ¡Ahora es de la CGO! ¡Energía recolectada! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Acabamos con todos! ¡Reagrupémonos y recarguemos! ¡Ya está! ¡Sí! ¡El alimentador sufre daños! ¡Tenemos compañía! ¡Vamos! ¡Elimine a un Zion! ¡Está dañando el alimentador! ¡Hora de irnos! ¡Toma un poco de eso! ¡Ya está! ¡Entendido! ¡Y no te levantes! ¡Cuidado con ese dron! ¡Tráelo! ¡Entendido! ¡Preparada! ¡Cuidado! ¡Un explosivo! ¡Oh, sí! ¡Ah! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Quedan cinco! ¡Quedan dos! ¡Los Karmine nacimos para esto! ¡Allá vamos! ¡Dron marcado! ¡Un alimentador de energía lleno! ¡Un alimentador de energía lleno! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Todo despejado! ¡Esto será de utilidad! ¡Ah, sí! ¡Mierda! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Se trabó! ¡Ah, sí! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Esto no te va a gustar! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Fuera de mi camino! ¡Armas al máximo! ¡Dejó a perder! ¡Te tengo! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Vamos! ¡Solo tres más! ¡Falcis! 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 ¡Bien! ¡Energía recolectada! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Despejado! ¡Preparémonos para más! ¡Recolectando energía! ¡Alimentador mejorado! ¡El alimentador sufre daños! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Tenemos compañía! ¡Ah! ¡Se trabó! ¡Ah! ¡Se trabó! ¡Vamos! ¡Que no te levantes esta vez! ¡Habla un poco de eso! ¡Jobby! ¡Suelo! ¡Dron marcado! ¡Vamos! ¡Ya está listo! ¡Allá vamos! ¡Suelve mi camino! Una refragmentación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven por mí! ¡No te pongas en mi camino! ¡Ahora no! ¡Lanza granadas! ¡Cayó uno! ¡Ah! ¡Me cayó un poco encima! ¡Lanza granada! ¡Causa caído! ¡Hagámoslo! Ahora es de la CGO. ¡Millo! ¡Encontré municiones! ¡Sí, cariño! ¡Toma! ¡Recolectando energía! ¡Todo despejado! ¡Preparémonos para el siguiente! Muy bien. Alimentador mejorado. ¡Listo para la acción! Ahora es de la CGO. ¡Señuelo actualizado! ¡Ah, sí! ¡Y aquí vamos! ¡Vamos! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Vamos! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Cras! ¡Eso es! ¡Granadero de élite marcador! ¡Granadero de élite marcador! ¡Locos! ¡Localizado! ¡Cero marcador! ¡Cero marcador! ¡Roll derribado! ¡Granada! ¡Listo! ¡Fu-Sayer! ¡Tenemos un Sayer! ¡Guardia! ¡Barrera reparada! ¡Se acerca un Sion! ¡Es hora de masacrar! ¡Claro que sí! Alimentador vacío. Alimentador de energía mejorado. Treinta segundos para los refuerzos. ¡Protegen el alimentador! Alimentador reparado. ¡Fabuloso! ¡¿Me llevaré eso?! ¡Tenemos enemigos en el perímetro! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Tenemos enemigos en el perímetro! ¡Dron de élite localizado! ¡Dron de élite localizado! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Oh, maldita eh! ¡Fabuloso! ¡Mate al último! ¡Y no revivas! ¡Mate al último! ¡Mate al último! ¡Mate! ¡Mate! ¡Fabuloso! ¡Mate al último! ¡Fabuloso! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Zero! ¡Sí, pero no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tiene una granada! ¡Sí! ¡Protegen el alimentador! ¡Vamos! ¡Algo le pasa a esta cosa! ¡Siempre se atasca! ¡Armas al máximo! ¡Panamos de proclamación! ¡Tome la energía! ¡Alimentador mejorado! ¡Hora de construir! ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Hora de irnos! ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Allá vamos! ¡Vamos, inténtalo! ¡Ah, buena esa! ¡Esto es lo que me gusta! ¡Y todavía no termino! ¡Bienvenidos a la tribuladora de carne! ¡Carne! ¡Protejan el alimentador de energía! ¡Toma un poco de eso! ¡Hagámoslo! ¡Balcaida localizado! ¡Han ganado! ¡Gron derribado! ¡Ya está! ¡Veo un bastión! ¡Masagrar! ¡Bastión derribado! ¡Está vacía! ¡Layó un hostil! ¡Bastión derribada! ¡Me llevaré! ¡Guardia! ¡Guardia del palacio localizado! ¡Uh! ¡Ya puedo sentir! ¡Quiero munición! ¡Tome la energía! ¡Alimentador mejorado! Detecto una firma térmica grande que se dirige a nuestra ubicación ¡Ahora es mío! ¡Sí! ¡Barrera mejorada! ¡El alimentador sufre daño! ¡Podemos hacerlo! ¡Aunque los ataquen con todo lo que tienen! ¡Necesito más municiones! ¡Eso es! ¡Esto no te va a gustar! ¡Estoy concentrado! ¡Estoy lista! ¡Grabaja! ¡Vamos, maestra! ¡Vamos! ¡Vamos, maestra! ¡El alimentador está casi destruido! ¡Queda un cuatro! ¡Y todo el día lo termino! ¡Ya está! ¡Asegurando el alimentador! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! ¡No, no está mal! ¡Fantástico! ¡Hora de construir! ¡Hora de construir! ¡Energía recolectada! ¡Energía recolectada! ¡Energía recolectada! ¡Alimentador mejorado! ¡Listo para la acción! ¡Tenemos compañía! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estoy lista! ¡Run! ¡Necesito municiones! ¡Ah, sí! ¡Hora de irros! ¡Hora de irros! ¡Entendido! ¡Bien! ¡Fin de la historia! ¡Dron marcado! ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Hora de irros! ¡Dron localizado! ¡Vamos! ¡Solo tres más! ¡Uno más! ¡Ah, sí, sí! ¡Recolectando energía! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Tenemos 30 segundos para reagruparnos! ¡Asegurando el alimentador! ¡Yo me ocupo! ¡Eso es para mí! ¡Ahora es de la CGO! ¡Se acabó el tiempo! ¡Mate a lo último! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Gracias! ¡Lanzando! ¡Ahí está! ¡Claro que sí! ¡Lanzando! ¡Es hora de masacrar! ¡Estoy lista! ¡Lanzando! ¡Adiós, imbécil! ¡Te lo agradezco! ¡Gracias! ¡Protegan al alimentador de energía! ¡Tic-tac! ¡Lanzando! ¡Allá vamos! ¡Lanzando! ¡Quedan cuatro! ¡Mate al último! ¡Me llevaré! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía ha mejorado! ¡Ah, sí, sí! ¡Tenemos treinta segundos para reagruparlos! ¡Ah! ¡¿Quién atendió a esta cosa?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La tengo! ¡Tenemos compañía! ¡Mate al último! ¡Esto no te va a gustar! ¡Lo que no te mata! ¿Verdad? ¡El alimentador está sufriendo daños! ¡Eso es! ¡Vamos, inténtalo! ¡Ah, se trabó! ¡Eso es! ¡Lo encendí! ¡Vamos! ¡Un rechazado! ¡Todo quedando! ¿A quién intentas impresionar? ¡Ese no fue el último! ¡Prepárense! ¡Estoy tomando la energía! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Esto es vendida! ¡Sentinela mejorado! ¡Sentinela, listo! ¡Podemos hacerlo! ¡Aunque nos ataquen con todo lo que quieren! ¡Cuidado con ese dron! ¡El alimentador de energía! ¡El alimentador está casi destruido! ¡El alimentador está casi destruido! ¿Ya está listo? ¿Quién lo quiere? ¡Quiero que le vante! ¡Reparada! ¡Es hora de masacrar! ¡Imposible sacarle provecho! ¡Eso fue gratificante! ¡Cuidado con ese drone! ¡Preparada! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡Suspera! ¡Adiós! ¡Suspera! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡El tirador es un tonto! ¡Matea lo último! ¡Eliminado! ¡Gracias! ¡Estoy lista! ¡El alimentador de energía está lleno! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador mejorado! ¡Bien! ¡Rearmémonos y reagrupémonos! ¡Brillante! ¡Claro que sí! ¡Debemos asegurar ese alimentador de energía! ¡Muy bien! ¡Asegurando el alimentador! ¡Ayúdame a asegurar el alimentador! ¡No! ¡Se acabó el tiempo! ¡Matea lo último! ¡Esto no te va a gustar! ¡Vamos! ¡Inténtalo! ¡No! 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 ¡Agrámoslo! ¡Aguen los patios! ¡Queda un 4! ¡Entendido! ¡Qué no me decías! ¡Alimentador vacío! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Llegó el momento de continuar, señor! ¡Sí! ¡Diablos! ¡No está mal! ¡Viven, cagón! ¡Se aproximan enemigos! ¡Allá vamos! ¡Vaya, qué buena soy! ¡Muerte! 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 ¡Cuidado! ¡Dónde cajaron! ¡Este calibre es mi presionante! ¡Regresado, agujero! ¡Muerte! ¡Revalora! ¡Sí! ¡Ahóngate con eso! ¡Bron derribado! ¡Oh, sí! ¡Queda el 4! ¡Bron derribado! ¡Bron derribado! ¡Bron derribado! ¡A la mierda! ¡A la mierda! Alimentador vacío ¡Alimentador mejorado! ¡Ese no fue el último! ¡Prepárense! ¡Así es más sencillo que robar las baterías de la CGO! ¡Asegurando el alimentador! Estoy concentrada Prepárate, están aquí ¡Vamos! Esto no te va a gustar ¡Una aturdidora! ¡Vengan por mí! ¡Exparo conectado! ¡Remada! ¡Enemigos! ¡Hora de masacrar! ¡Te volé la cabeza! ¡Ya lo tengo! ¡Vamos, inténtalo! ¡Toma un poco de eso! ¡Eso es! ¡Quedan tres! ¡Que vengan! Alimentador vacío ¡El alimentador está lleno! ¡Toma un espejado a construir! Creo que necesitaba ¡Uh! ¡Ya puedo sentirlo! Tomé la energía ¡Señuelo actualizado! ¡Ah, sí, sí! ¡Bien! ¡Está servida! ¡Se acabó el tiempo! ¡Aquí vienen! ¡Bien! ¡No te pongas en mi camino! ¡El alimentador está sufriendo daño! ¡Balos! ¡Ahí no te pongas en mi camino! ¡Ahora no! ¡Ahójate con eso! ¡Ahora no! ¡No! ¡Cuidado, raro! ¡Oye, lacra! ¡Fue el intento! ¡Claro que sí! ¡Muere ya! ¡Hora de irnos! ¡Un granadero de Eite! Necesito municiones. ¡Oh, sí! ¡El alimentador de energía está lleno! ¡Energia recolectada! ¡Alimentador de energía ha mejorado! ¡Vamos a reforzar esas defensas! ¡Carga y apunta! ¡Energía recolectada! ¡Señuelo actualizado! ¡Hagámoslo! ¡Va una granada de destellos! ¡Claro que sí! ¡Tenemos compañía! ¡Esto no te va a gustar! ¡Está bien! ¡Hay caído destruido! ¡Alimentador de energía ha destruido! ¡La tengo! ¡Mate al último! ¡Oigan, eran míos! ¡Está concentrado! ¡Quedan cuatro! ¡Regresa a tu agujero! ¡Queda uno! ¡Está bien! ¡Estoy tomando la energía! ¡Alimentador de energía mejorado! ¡Carajo! ¡Están enviando algo grande! ¡Prepárense! ¡Afirmativo! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡La tengo! ¡Así! ¡Se acabó el tiempo! ¡Un Kestrel! ¡Hagámoslo! ¡Allá vamos! ¡Granada deslumbrante! ¡No sea lo último! ¡Señuelo de este mito! ¡Atenso! ¡Un Kestrel! ¡Atenso! ¡Allá vamos! ¡Venganos! ¡Ya son grandes! ¡Olvidemos que esto se quiera! ¡Vengan por mí! ¡Sanguicuán! ¡Preparada! ¡Quedan cuatro! ¡Eso no te va a gustar! ¡Uno más! ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Hora de irnos! ¡Ah! ¡No está mal! ¡No! ¡Gracias! ¡Horzad de su! ¡Talbante! ¡Atenso! ¡Gracias! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Calbante! Gracias por ver el video.